¡Suscríbete al canal! ¡Ya, ya estoy viejo para estas madres, bato! ¡Deja, pongo freno! ¿Qué onda, carnales? Vamos a ver acá, irá. Divirtiéndonos como niños. Y bienvenidos a otro nuevo video. Me agarro mis... mis chidotes. Gracias, carnales y carnalas. Otra morrita está viendo por ahí mis videos. Este... Pues nada, nomás agradecerles. Espero que se hagan... se hagan y se están divirtiendo porque pues... vamos a seguir con esta dinámica. Digo, dinámica de... de hacer videos de... observaciones diarias que yo les digo. Los rolls. Este... ¡Ay, cabrón, me cansé! Otra cosita, miren. Tenemos al patito mamalón, ya. Él es Lucas, eh. El pato Lucas. Y pues aquí está la mamalón. ¡Ah, ya traemos nuestra banderita! Toda madre. Ya porque ya... Ya va a ser 16 de septiembre. Y andamos bien mexicans. Ok, carnales. Pues bueno, nomás... para agradecerles. Y... espero que... que sea de agrado... este siguiente video, eh. Camarones 273. ¡Grrr! ¡Hora, hora, hora, hora! ¡Vaya, compa! ¡Chetlalo! ¿Qué quieres aventar la troca, verdad? ¡Verdad! ¡Ah, qué sexy con su mochila! Alguien que me diga... ¿Qué mochila es? Se ve como de... los trolls. ¿De qué otra... ¡Ah, acabó! Creo que me escuchó. ¡Pueda, compa! ¡Mierda, me quería aprender! ¡Ay, güero! Todo para andarme burlando. ¡Excuse me! Ya no lo vuelvo a hacer. ¡Pueda, ¡Mierda, me llamo! ¡Pueda! No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, a lo mejor sí, nomás algo le pasó ahorita A lo mejor no quería prender nomás A lo mejor no quería prender nomás A lo mejor no quería prender No, a lo mejor no quería 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 No quería ¿Vas regalas un hombre? ¿Voy firma por favor? Claro que sí. ¡Aca la china! ¡No voy! ¡Pero por favor! ¡Que le vaya bien! Muy bien. ¡Gracias! Adiós. ¡Gracias por ordenar! ¡Hola! ¡Me dais como por favor! ¡Qué ingresos! ¡A que no salgan barandales! ¡Vamos a echarle aquí! ¡Qué anoche! Y es el del día siguiente. ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!